¿Sabías que el disco de freno de tu motocicleta se puede romper? Pues quédate en este video y te vamos a explicar cómo están fabricados, en qué momento debes cambiarlo para evitar así un accidente. Antes de iniciar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle click a la campanita y seguir todos nuestros videos porque esta es la forma en que nos apoyas para seguir creando contenido. Y síguenos en nuestra cuenta de Instagram, en donde estaremos subiendo contenido diariamente. Entrando en materia, resulta que los discos de freno de motocicleta están fabricados en acero inoxidable y están divididos en dos tipos. Esta división, aclaramos, es para motos de uso de calle, de uso normal y no acomoda o no está considerado dentro de ello las motocicletas de uso de competición de circuito. En el caso de las motocicletas de calle hay dos tipos de discos de freno. Los discos de freno fijos y los discos de freno flotantes. Los discos de freno fijos son como estos, que vienen asegurados a la llanta o al rin de la motocicleta con un único tornillo y los discos de freno flotantes tienen una parte interna que es la que va a estar asegurada como tal a la motocicleta o al rin de la motocicleta y una parte externa que está asegurada a través de estos pernos o remaches y que le permiten al disco tener cierto grado de movilidad. Esa movilidad le va a permitir al disco poder tener un pequeño grado de movimiento de manera axial y asimismo un movimiento de manera radial. La finalidad de estos dos movimientos en el caso de los discos flotantes es para poder absorber en el momento en que la mordaza de freno hace la operación de ajuste de las pastillas para producir la acción de frenado poder absorber esas pequeñas desalineaciones que se generan cuando una de las pastillas de freno llega primero a tocar el disco con respecto de la otra, poder hacer esa absorción de ese movimiento. Y el segundo objetivo de los discos flotantes y es el más importante es poder absorber la generación de calor que se produce al momento de la frenada. Cuando nosotros utilizamos nuestros frenos, las pastillas de freno como tal en su actuar van a generar un proceso de fricción y esta fricción va a generar calor. Ese calor tiene que ser disipado de alguna forma del sistema. Entonces lo primero que se van a calentar son las pastillas de freno y a su vez el disco de freno. Posteriormente se calentará el cáliper y el líquido de frenos pero inicialmente estos dos son los elementos que primero van a sufrir este aumento de temperatura. Las pastillas van a transmitir el calor hacia afuera pero el disco va a tener que absorber ese calor generándose así por dilatación térmica un aumento en las dimensiones del disco. Es ahí cuando estos pequeños elementos que permiten el movimiento del disco van a hacer que el disco crezca de tamaño pero permanezca sujetado a la parte interna del mismo. Normalmente los discos de freno flotantes son utilizados en motocicletas de medio y alto cilindraje que tienen potencias de frenado supremamente altas y que requieren de frenadas bastante fuertes. En el caso de los discos de freno rígidos son normalmente encontrados en motocicletas de bajo cilindraje o en la aplicación del freno trasero en estas mismas motocicletas de alto cilindraje. Lo siguiente que debemos tener en cuenta es que entre el disco y la pastilla claramente la pastilla va a ser la que más rápido se va a desgastar pero los discos también tienen un desgaste y son elementos que deben ser reemplazados con el tiempo y tienen unas características específicas que deben ser medidas para poder determinar si el disco está o no está de cambio. Con respecto a una pregunta muy frecuente de cuál es la mejor pastilla, de cuál pastilla no nos raya el disco tenemos un video así que les dejamos la descripción aquí arriba, pero para resumir en el caso de las motos de alto cilindraje las mejores pastillas son las pastillas interizadas ya que tienen unos altos coeficientes de fricción independiente de la temperatura de trabajo de las pastillas. Hay pastillas para mayor temperatura que normalmente son utilizadas en motos de competición pero tienen el problema de que a baja temperatura tienen muy bajo coeficiente de fricción así que realmente no frenan la motocicleta. En el caso de motos de bajo cilindraje lo normal es encontrar compuestos orgánicos que tienen muy buen coeficiente de fricción a baja temperatura pero que en el caso de ser exigidas a altas temperaturas son pastillas que tienen un muy bajo coeficiente de fricción no siendo las más recomendadas en motos de alto cilindraje. Volviendo al tema de los discos lo normal es que los discos tengan un espesor cuando están nuevos de entre 4 y 5 milímetros de espesor y todos estos discos vienen en alguna parte de su superficie marcado con un pequeño mensaje en donde nos aparecen las siguientes letras. Vamos a tener aquí una especificación que en este caso dice min que significa mínimo TH que lo que traduce es espesor de pared y aquí vamos a encontrar una medida que es de 4.5 milímetros. Este es el caso de este disco. Tenemos acá este otro ejemplo. En este ejemplo tenemos que el mínimo TH o espesor de pared es de 3 milímetros. En este ejemplo tenemos que el mínimo espesor de pared es de tan solo 3.5 milímetros. Para poder saber cuál es el espesor de nuestro disco debemos recurrir a una herramienta de medición y en muchos talleres lo que está disponible es esto que es un calibrador PIDERREIT. Sin embargo, este calibrador no tiene la precisión suficiente para darnos una información exacta del espesor del disco. Así que lo normal es recurrir a este que es un micrómetro. La diferencia radica en que este elemento de medición divide el milímetro en 20 partes mientras que este puede dividir un milímetro en 100 partes. En el caso de este disco que es un disco Brembo de la serie oro vamos a medir el espesor que trae nuevo sin haber sido utilizado nunca. En este caso, la medida de pared original del disco es de 5 milímetros punto 0,3 milésimas de milímetro. Entonces, como podemos ver este disco como tal según el fabricante que es Brembo solo puede ser utilizado hasta un momento de desgaste de 53 milésimas de milímetro. Es decir, un poquitico más de medio milímetro. Personalmente, y es un tema muy personal me parece un poco excesivo y demasiado prematuro el cambio de un disco al que solamente se le ha utilizado medio milímetro teniendo todo este espesor de pared. Hemos visto aquí en la serviteca discos con espesores de 4 milímetros que están o que han tenido un funcionamiento óptimo pero como recomendación si considero que por debajo de 4 milímetros en este caso que es recomendado 4.5 estaría bien ya el reemplazo del disco. También ocurre que en estos discos flotantes cuando llegamos a ese espesor de 4.5 milímetros la cantidad de veces que el disco se ha empezado a dilatar y contraer por temas de dilatación térmica hace que estos remaches pierdan su efectividad y el disco tenga un sonido bastante inapropiado. Pueden encontrar cientos de videos en YouTube en donde muestran cómo ajustar estos remaches y volver a hacer que el disco deje de sonar. Sin embargo esta práctica si bien es frecuente no es la más recomendada ya que cuando estos remaches llegan a ese límite de desgaste y si no se hace de manera correcta ese proceso de ajuste puede generar pequeñas micro grietas en el remache y su posterior fractura. Así que es una práctica que debe ser desarrollada por una persona que conozca mucho del tema y lo sepa hacer para asegurar que el disco se le puede extender un poco más la vida útil. Tenemos ahora el caso en el que nos excedemos de esa medida y nos excedemos en una gran cantidad de milímetros pasando por encima de la recomendación del fabricante. El caso más un caso que tenemos acá es este este es el disco trasero de una Yamaha MT-09 no se aprecia mucho acá pero por dilatación térmica este disco está completamente cóncavo es decir ya no está plano y recto sino que lo podemos apreciar acá como el disco presenta este pandeo y tenemos una forma cónica y esto es debido a un exceso de temperatura o a un recalentamiento del mismo. Este disco tiene un espesor de base de 5 milímetros y debería ser reemplazado o debió ser reemplazado cuando tenía 4.5 milímetros de espesor es decir 0.5 milímetros de desgaste. En estos momentos este disco presenta un espesor de 4.27 milímetros estando por debajo del espesor mínimo recomendado por fabricante para ser utilizado y en un proceso de recalentamiento hemos visto como este disco se ha pandeado. Aquí tenemos un disco nuevo también trasero y vemos como el disco nuevo no tiene ningún tipo de movimiento ya que es completamente plano en comparación con este. En este caso este disco fue llevado a un espesor máximo o mínimo de 1.86 milímetros siendo el espesor específico recomendado para este disco 3 milímetros llevándolo por debajo de su espesor casi 1.2 milímetros. En el caso de este disco al tener este espesor tan pronunciado en la zona central tan delgadito en la zona central vamos a ver como en las zonas laterales hacia afuera del disco y hacia la parte interna vamos a tener unos espesores mayores es decir que tenemos como un desgaste cóncavo en ambas superficies. Cada vez que este disco tenía unas pastillas de freno íbamos a tener cambiaba pastillas de freno íbamos a tener un periodo de asentamiento bastante largo de las pastillas ya que ellas vienen completamente planas y mientras se adaptaban al disco íbamos a tener una zona de bajo frenado en las que en esta zona de arriba y en esta zona de abajo íbamos a tener correcto asentamiento mientras que en la zona central íbamos a tener un espacio en donde no iba a haber ningún material frenando el disco y tenemos el caso más extremo este disco tiene como diámetro de base 4 milímetros y debe ser reemplazado a los 3.5 milímetros pero el usuario del mismo llegó a un espesor de 1.53 milésimas de milímetro que implicación tuvo puntualmente en este disco este disco tiene una serie de micro grietas que pronto si hubiese seguido siendo utilizado hubieran respondido a unas grietas muchísimo más grandes las podemos observar acá supremamente pequeñas pero ya existían esas pequeñas grietas en cada uno de los elementos o de los agujeros utilizados para limpieza y refrigeración del disco estas grietas podrían haber seguido creciendo y llevar a la ruptura del disco debido a un exceso de uso del mismo es por eso que es tan importante el tener presente que los discos también son un elemento de cambio y que deben reemplazarse cuando se alcanzan ciertas medidas como les digo de manera personal considero que un milímetro de uso a partir del espesor base del disco es más que suficiente para asegurar en promedio una vida útil de los discos de entre 30 y 50 mil kilómetros esto requiere estar siendo controlado continuamente y preferiblemente en cada cambio de pastillas hacer una medición del disco para saber en qué espesor nos encontramos y así saber si debemos o no cambiar el disco en ese momento otra cosa que se debe tener en cuenta es que siempre que se haga un cambio de disco se deben instalar pastillas de freno nuevas para iniciar el desgaste del mismo de una manera homogénea y que cuando escojamos un material para las pastillas procuremos mantenernos en ese mismo tipo de material si escogemos pastillas interizadas seguir con pastillas interizadas durante toda la vida útil del disco lo mismo si escogemos unas carbón cerámico o unas pastillas orgánicas mantenernos con ese mismo tipo de pastilla otra recomendación y otro cuidado que debemos tener con los discos es evitar que sobre la superficie del mismo caiga líquido de frenos o algún tipo de lubricante como grasa o aceite ya que es muy difícil de eliminar de la superficie y requerirá de líquidos que sean altamente agresivos con los lubricantes o con los aceites existen este tipo de líquidos para la venta que son limpiadores de freno que atacan muchísimo atacan muy fuertemente el tema de los aceites y de las grasas eliminando cualquier tipo de residuo que quede sobre los discos otro cuidado importante que debemos tener es que siempre que hagamos un cambio de pastillas debemos proceder a una limpieza en el disco para retirar los residuos que quedaron de las pastillas anteriores nos han preguntado que estos pequeños agujeros que hay en los discos que función cumple estos agujeros tienen dos funciones la primera es que en la medida en que vamos utilizando las pastillas de freno se va generando unos residuos por la fricción entre la pastilla y el disco esos residuos son limpiados a través de estos pequeños agujeros ya que al momento de pasar el disco por la pastilla ellos se van a encargar de ir retirando poco a poco el residuo de la fricción entre el disco y la pastilla y el otro objetivo de estos agujeros es generar pequeñas corrientes de aire que los refrigeren y les disminuyan su temperatura de funcionamiento entonces como recomendación final tienen que recordar que los discos de freno son también un elemento de cambio y que en algún momento tendrán que reemplazarlos durante la vida útil de su motocicleta así que pregunten en su taller de confianza en su sitio donde vendan repuestos donde confíen en ellos pregunten cuánto cuesta su disco soliciten que los midan que los revisen y tengan presente que en algún cambio de pastillas van a tener que hacer el cambio del disco de freno bueno amigos este ha sido todo el video por el día de hoy y recuerden si les gustó compártanlo porque el conocimiento es de todos otra cosa muchísimas gracias a todos los suscriptores de fuera de Colombia hemos tenido comentarios de páginas de personas de Puerto Rico de Costa Rica de Guatemala de Argentina esperamos que este contenido les sea de mucha utilidad y que los sigan disfrutando y los sigan viendo gracias por todos los comentarios estamos un poco rezagados en responderlos hemos tenido críticas todas ellas constructivas que estamos utilizando para mejorar cada día en nuestra serviteca así que muchísimas gracias y por favor síganos nos vemos gracias